Bueno, mi nombre es Ignacio Navarro, soy de Córdoba, Argentina, tengo 25 años. Hace un par de años trabajo como software engineer de Psecoops, pero lees un poco ahora ya pasarme más a la parte de seguridad, de cyber security. Nada, ahí están las redes y el mail por si hay alguna pregunta o algo después de la charla. Y antes de arrancar, vamos a ver... Bueno, a este lado. La agenda, lo que vamos a ver básicamente, primero voy a mostrar cómo fue el proceso para encontrar este servidor, después la parte del login y cómo se pudo realizar el bypass, lo que podemos hacer dentro de la aplicación con los permisos de administrador, las vulnerabilidades de local file inclusion y remote command execution, cómo se pueden ejecutar dentro de lo que habíamos encontrado y partir desde ahí a conseguir una shell reversa y hacer la escalación de privilegios. Después de una vez que no tenemos acceso total como root, les voy a mostrar cómo está compuesta un poco la parte de la red de la máquina, del servidor, y para cerrar una conclusión. Primero, un disclaimer, ya que algunas técnicas, procedimientos y demás que se utilizan acá no son completamente legales, así que a una compañía o algo podría tomárselo mal, así que recomiendo no hacerlo y si se hace, que sea consensuado con la otra parte, digamos, para evitar problemas. Bueno, Yodon. Yodon básicamente es un motor de búsqueda, como lo que es Google y demás, pero este se basa más que nada en dispositivos conectados al Internet. Tiene diferentes filtros, ya sea por ciudad, por país, por servicio, por organización, etc. Los fines de semana me gusta, continuo más aburrido. Voy, abro Yoven, empiezo a buscar algo cerca de mi ciudad. En este caso un día encontré filtrando por ciudad y organización, que sería básicamente el proveedor. Encontré un puerto 80, que era un puerto 80 solo, y después al verlo me di cuenta que era un ISP. ¿Qué es un ISP? Es un Internet Service Provider, básicamente, que es la organización, la empresa, que nos da Internet a nuestras casas, o si somos una empresa, nuestra empresa, etc. Pero básicamente eso. Cuando entro, veo que tenía un login muy básico, de usuario y contraseña, nada más que eso. Traté de hacer unas pruebas con algunos diccionarios, que comúnmente se conocen y se usan, y no hubo forma, no anduvo. Y dije, bueno, está, vamos a probar TheSQL Injection, algo que hace mil años que ya está, que no tendría que ser vulnerable, en teoría, a un sistema. Probé el básico de corchetes, or igual, y listo, de comillas, or igual. Y anduvo. Pero bueno, vamos a explicar por qué anduvo eso, y por qué sigue andando hoy en día eso. Bueno, básicamente lo que nosotros pasamos, como usuario en Deseña, ahí está lo que va después por el post, eso llega a la función de login, que llama a la función de validate, y directamente como está, genera la instancia de la base de datos, que sería el get1 ese. A este get1 no hay sanitización de variables, validaciones, o algo. Así como viene lo que le pasamos, pasa directamente. Así que si vemos el get1, es básicamente una cadena, que es lo que va a ser la consulta, la base de datos, no se usa uno de RM, nada. Lo que le pasan por ahí arriba, de variables, es lo que va. Y en este caso, al haberle pasado el or, el comillas, or igual, nos va reemplazando esos valores, nos daría login vacío o true, clave vacía o true. Luego que nos devuelve el primer registro de la tabla MemUsers. Así que con eso, ya tenemos el acceso total como administrador al aplicativo este. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, ver los usuarios, ver los abonados, ver los planes, ver las IP públicas, tener un mapa de la red, ir a Cacti para ver el tema de tráfico de los logs y demás. Por ejemplo, a nivel usuario, tenemos data que es el nombre del apellido, donde vive y el número de teléfono. Si bien no es data tan privada, pero es data que no tendría que estar tan suelta, digamos. A nivel de usuarios, en este caso tenemos que hay un 2.300 usuarios aproximadamente en este ICP. No necesariamente tiene que haber 2.300 modems o routers, ya que puede tener un mismo usuario con dos casas o esas cosas. ¿Qué más podemos encontrar? Las direcciones y públicas de IP. Generalmente cuando uno contrata el servicio de ICP, no te viene ya con la IP pública, sino que es algo que va cambiando, eso se puede contratar aparte. Pero bueno, básicamente acá se encuentra y uno machea la IP pública con la IP privada dentro de la red. Y también tenemos un mapa de la network, básicamente para tener un poco la idea de a qué tab se conecta cada nodo y demás. Después creo que ahora viene una demo cortita. La idea de esto sería mostrar un cambio de plan de lo que pongo a hacer como administrador. A algún momento estoy conectado al Wi-Fi de mi casa. Hago una speed test para mostrarle que tengo aproximadamente 25 MB por ahí, o 24, 24 y medio. Partiendo con eso, volvemos a la web. Vamos a la parte de abonados, vamos a contratos. Ahí vemos la parte de los planes, lo que podemos elegir y cambiar. En este caso me hago un downgrade a un plan de 6 MB, 6 de baja y 6 de subida. Esperemos que se guarde. Está todo ok. Nos dice que se reinicio el modem, ya que esto va a la configuración de DHCP. De ahí se cambia el plan que está configurado, el binario, se reinicia y se vuelve a cambiar. Después lo voy a explicar un poquito mejor, pero bueno, es esa la idea. Ahora esperamos mientras se reinicie el router. Como vemos, no vamos a tener internet, ya que está en proceso de reiniciamiento. Se está reiniciando el router. Esto tarda aproximadamente 6 minutos. No va a ser 6 minutos de video. Está un poquito adelantado, así que no, tranquilo. Pero, ahí vemos que está desconectado el Wi-Fi. Se apagó. Te diría que ahí le costó un poquito más rápido, quizás. Pero bueno, ahí va. Ahí está pasando el tiempo. Un ratito más tarde. Bueno, ahí vemos que ya se nos conectó de nuevo. Está conectado el Wi-Fi, el mismo de antes, perfecto. Ahora vamos a hacer una speed test para verificar que tenemos los 5 o 6 MB que habíamos etiquetado antes. Y está listo. 5 MB a 83. Se cambió todo bien. No hubo problema. Y es básicamente entrar ahí, hacer dos clics, se reinicia el servidor y listo. Esto lo hice en mi casa, pero teniendo acceso, se pueden cambiar todos los modems de todos los routers de las organizaciones que se encuentran. Bueno. Ahí va. Si ven que voy hablando muy rápido, avísenme porque hablo muy rápido. Ahora vamos a explicar un poco lo que es local file inclusion y remote command execution. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es esto? Lo que se encuentra en el nombre? Lo que se encuentra en el nombre es la posibilidad de meter a un archivo que se encuentre dentro de nuestro servidor en una llamada, ya sea por medio de un query params o algo de eso. Esto ocurre porque, también, por lo anterior, que no se sanitizan las variables, no hay validación de los inputs y demás. Así que, por ejemplo acá, tenemos el master, que es el que maneja todo lo que es la parte visual, llama login PHP, está el login perfecto. Pero si volvemos un par de directorios para atrás y podemos llamar a un archivo y nos devuelve eso, es porque está desvulnerable. Remote command execution. La idea es un poco parecida, pasa por no sanitizar variables, usuario de inputs, usuarios, etc. Pero acá, en vez de llamar a un archivo, lo que estamos llamando es ejecutando un comando del sistema. En este caso, está dice IP, puede ser un ping o algo. Y si es vulnerable, agregándole un punto y coma o algo, o algún otro tipo de bypass, podemos llegar a eso. Nosotros lo que vamos a ver ahora, está el master también, que llama a una página, lo hace al login, etc. En este caso, probamos a llamar a etc. host, que nos devuelve básicamente la tabla DNS con la que inicia la máquina, digamos. Y nos devuelve el contenido a eso. Con esto, no podríamos hacer tanto con el etc. host, no es algo que nos interese al 100%, pero también nos da la posibilidad de entrar a otros archivos más importantes del sistema, como lo que puede ser el etc. password, que nos serviría bastante después, al momento de realizar otro tipo de ataque, o para obtener más información. Lo que nos vamos a centrar ahora, es cómo podemos usar esto, este local file inclusion, para poder conseguir un remote command execution, y poder generar la shell que hablamos del principio. Para esto, voy a usar lo que son los archivos de logs. Este servidor era un servidor Apache, así que por default haremos que Apache guarda los logs en esos directorios. Probé el hodo primero, no hubo forma. Probé el último, el de Apache 2, y ahí tuvimos acceso al access log. Básicamente, es el URL donde se entró, la IP, la hora, y el response, el código. No tenemos la data, no tenemos el body, no tenemos nada, solamente lo que se solicitó. Pero bueno, con esto, sabemos que es un servidor Apache, sabemos que está corriendo PHP. Así que sabemos que todo lo que le pasemos como código PHP, va a ser ejecutado. Y en este caso, vamos a hacer la función de pass-true, que es básicamente la función, muy parecida a la función de exec, que el comando que vos le pases por ahí va a ser ejecutado en el sistema. Vamos a hacer un get básico con netget, el IP y el puerto, en este caso es 80. Hacemos un request get, y en la parte donde iría el URL es donde pegamos nuestro código, que es básicamente PHP, pass-true, y le pasamos el get, la variable que le pasaríamos en el query pattern. En este caso, cmd. Ponemos host, el IP, y connection close, enter, no devolver 404, ya que eso no existe, pero bueno, tampoco es algo que nos importe que exista o que no exista. Lo que nos importa es que quede eso guardado en la base de datos, en los logs, ya que eso va a ser ejecutado posteriormente. Entonces vamos, hay access, me fui, me fui, me fui, ahí va. Vamos a access log, hacemos un ls, que le pasamos por query pattern, en este caso nos devolve todos los archivos, las carpetas que se encuentran en ese directorio, así que siguiendo un poco más por ese lado, podemos encontrar el archivo de configuración de PHP, que es el que va a estar levantando después el servicio. Lo primero que vemos son la parte de base de datos, la configuración, el usuario, la contraseña, etcétera, todo en texto plano también. Buscamos un poco más dentro de la red y lo que podemos encontrar es el phpMyAdmin, que ya tenemos las contraseñas, ya tenemos el usuario, así que vamos a programación de eso, nos logueamos, todo bien, tenemos acceso a toda la base de datos, podemos cambiar contraseña, ya sea lo de Cacti, lo del servicio en sí, etcétera. Los usuarios de la web, que tampoco estaban jacodeados, no estaban jaceados ni nada de eso, estaban todos en texto plano, así que ahí tenemos acceso a la base de datos de Enter. Así que bueno, está bueno, podemos ejecutar comandos, podemos hacer varias cosas, pero todavía nos quedan un par de cositas para redondear, por ejemplo, nos tenemos que volver a loguear, ya que la cookie que usamos para el session ID se va expirando constantemente, no tenemos eso root y no tenemos persistencia, así que la forma para poder conseguir esas cosas sería básicamente con una river shell, que es generar una conexión entre la máquina que estamos atacando y nosotros. Si lo hacemos de ida, o sea, de nosotros a la máquina, nos puede parar el firewall o algún otro sistema, pero si lo hacemos a la vuelta y habilitamos nuestros puertos y demás, está todo bien, no pasa aún, está todo bien. Entonces, ¿cómo generamos esto? De nuestro lado, de nuestra máquina, básicamente es Netcat, dejamos escuchando un puerto y desde el lado de la sesión nuestra del target, ejecutamos un bash que llame a ese puerto por TCP y a ese IP. como les dije antes, algunos servicios, algunas compañías no nos proveen una posibilidad de forwarder nuestros puertos a la IP pública. Así que para eso usé Encroc, que es básicamente un servicio que nos permite poder exponer nuestros puertos a diferentes protocolos, o sea, HTTP, HTTP, y nosotros básicamente decirle, bueno, queremos forwarder un puerto por TCP, que sea este puerto local nuestro, y esto, bueno, va a correr, todo bien, y nos dice, bueno, acá tenés la dirección, acá tenés el puerto, de lo que voy a hacer referencia acá, de localhost 8294. Así que esto, el IP y el puerto este, ese es el que iría después en la conexión bash del lado del atacante. Entonces, ahí, bueno, ahí le puse una regla en code básicamente para no tener problemas con los espacios, y demás caracteres, pero como les dije, es básicamente el bash, la dirección que nos pasó del dengrook y el puerto que nos dio, mientras la dejamos escuchando nuestro sistema, eso al ser el request, no devolver ok, ahí tenemos ya el bash en nuestra, en nuestra, en nuestra máquina, digamos, con el ID de Apache, así que no tendríamos tantos permisos. Lo que vamos a hacer ahora, es que no podemos tocar nada porque no tenemos permiso, o sea, tenemos el shell, todo bien, pero no podemos modificar nada. Ahora viene la parte de la escalación de privilegios. Voy a sacar campeón y nunca voy. y nunca voy a sacar. Y nunca voy a sacar. Para conseguir escalación de privilegios hay varias formas de hacerlo, ya sea chequeando archivos por credenciales, buscando claves privadas de SSH, buscando la historial a ver si alguien metió un dedo y dejó algo mal colgado, explotando el setuad también. Hay varias formas de hacerlo. Acá les dejo un QR, uno es de un chat sheet para Linux, que bueno, está bastante detallado de que podemos hacer, y el otro nos guía bastante en la parte de setuad para realizar otro tipo de escalada y nos muestra qué aplicaciones, qué archivos podemos utilizar para poder a bypasser esa seguridad. Pero a muchas veces es mucho más fácil, ya que, por ejemplo, acá chequeamos los permisos que tiene el usuario este Apache y nos dice root, no password, all. Pero bueno, ¿qué significa esto? Que podemos correr como usuario root sin estar autenticados todos los comandos. Entonces, básicamente, lo que quiere decir esto es que si hacemos un sudo su, ya está, no es tanto lío y tenemos permiso de root. Esto está mal configurado, básicamente es por eso, no en todas las máquinas puede pasar eso, pero bueno, había error de mal configuración. Bueno, gracias, un placer valorado. Bueno, lo que falta ahora es la persistencia, porque tenemos el acceso de nuevo como root, pero nos falta la parte de persistencia. ¿Qué es persistencia? Es la forma en la que se busca mantener acceso una vez que ya estamos, ya esté vulnerado el sistema. En este caso hubiese usado WebEly, que es una herramienta open source que nos permite generar una shell para lo que es la parte de puro explotación. Tiene varios features muy buenas, está buena, se los recomiendo. Ahí está el link también de GitHub. Y los comandos son muy fáciles, básicamente. Es WebEly generate la password que queramos que tenga, ya que es protegida por password, y el nombre del archivo. Esto es lo que vamos a pegar después en la máquina, el pauneada, digamos. Y para conectarnos, está bien fácil, la url donde quedó guardado ese archivo y el password. Entonces, para eso no lo podemos dejar en el primer directorio que diga shell.phb, porque sería muy obvio, aunque esté mal configurado el servidor, sería muy obvio igual. Así que me puse a buscar un poco y encontré una carpeta que era test dentro del directorio del web, que había como, eran como todo de script que fueron pruebas y quedaron ahí, no, no se pudo avanzar en nada. Como ven son 2017, 2019. Y está bueno porque hay un par que son test2, test3.php, test4.php, testif.php y test.php. Así que si agregamos un test5.php, no pasa nada. Bueno, la shell que generamos con Weebly la pasamos a 64 para que sea más fácil la forma de copiarla. Eso lo hacemos en nuestra máquina. Y después en la máquina del target, digamos, hacemos un eco de eso, lo desencriptamos, lo decodemos y lo pasamos al test5.php. Pero, si lo hacemos, vamos a ver que nos va a quedar con usuario de root, el owner va a ser root, los permisos van a ser totalmente diferentes a los demás. Así que lo que hacemos es, cambiarle los permisos para que nos quede igual que el otro, cambiarle la hora, el timestamp y demás para que nos quede igual que los otros, en este caso usando touch y en base del test2.php. Y cambiar el usuario, pasarlo a FTP user. Así que si hacemos esas cosas, nos quedaría básicamente de eso a esto, que si lo miras muy para arriba y no te pones a buscar mucho, pasa. O sea, tiene los mismos permisos, tiene el mismo usuario, tiene la misma fecha. No habría problema. Así que una vez que ya tenemos eso, ya tenemos la persistencia, tenemos el acceso root, ya estamos, está totalmente pa' una nivel del sistema. Lo que hacemos ahora, básicamente, es ver lo que hay adentro y tratar de entender un poco más cómo es el funcionamiento de esto. Sobre el servidor, sabemos ya que es un servidor PHP, sabemos que se usa para manejar modems, entonces sabemos también de que ese servidor debe tener acceso a los modems en sí, a lo diferente que hay del modem. Y también a los archivos de configuración. En este caso, acá encontré los archivos que se usan para cada plant, el binario en sí. Así que, si lo abrimos, vemos que también está el usuario y contraseña del que iría en el router en su casa. Así que, si buscamos un poco más, también vemos que todos los routers y los modems están conectados a la misma red local. Y tenemos de data el archivo que usa el binario, tenemos la MAC, digamos, y también tenemos la IP privada. Y para el caso de la IP pública, como dije antes, está ese matcheo, digamos, entre la IP pública y la MAC que está utilizando. Entonces, si queremos elegir uno de estos, por ejemplo, el de acá, y ver si de verdad es un router o algo de eso, desde nuestro, desde nuestro target, digamos, ejecutamos un elmap para ver los puertos, puerto 80, está, probablemente sea un router. Pero podemos hacer un curl y descargar el código HTML y verlo, pero quedaría más lindo poder verlo en nuestro navegador. No podemos porque está dentro del sistema. Entonces, básicamente, hacemos un túnel SSH reverso, que sería, desde nuestra máquina, iniciar el servicio SSH. Como dije antes, no podemos forwardear puertos del exterior. Bueno, otra instancia de Engroup, forwardeando el puerto de SSH. Y en la máquina target, corremos el túnel, que básicamente es decirle el puerto que nos devolvió acá Engroup, decirles el puerto que queramos que se levante en nuestro RedLocker, en nuestro localhost, y lo que queremos forwardear. En este caso, acá iría el IP que queremos hacer recién y el puerto 80. Corremos eso y ahora, directamente desde nuestro navegador, podemos entrar y vemos que es el router de una casa, digamos. Una casa random, tenemos el usuario, tenemos la contraseña, así que podremos básicamente entrar a la configuración y configurar eso. Pero no lo hice. Buscando un poco más, en el mismo archivo de config.php que les mostré al principio, había varias cosas de DHCP, varios scripts y demás. Y nada, primero quería saber un poco qué era DHCP en sí. Básicamente DHCP es lo que se encarga de seatearle un IP dentro de la red de los diferentes dispositivos, que es DHCP-D. Es básicamente un programa que nos ayuda a hacer esas cosas, y que se encarga de eso. Entonces, si vamos al archivo de configuración de DHCP, lo que vemos que ver, lo que vemos es que para el clasico cable modem, todas las configuraciones, DNS, log server, TFTPServer, etc. Todos están apuntados a una IP privada, 10105. Pero vamos a hacer foco más que nada en lo que es la parte de DNS. Bueno, ¿qué es DNS? Es lo que nos convierte nuestro nombre de dominio o nuestro dominio en una IP para poder acceder. Es básicamente como una base de datos que va machando. Pero vamos a ver otra cosa. ¿Quién es 10105? 10105 somos nosotros. Es nuestra IP privada. Así que nosotros somos los que tenemos acceso a todo lo que es el DNS. Nosotros somos el servidor de DNS. Entonces, básicamente, podemos manejar todos los modems de casas. Porque no son solamente casas, también hay iglesias, hospitales, etc. Nosotros somos el servidor de DNS. Entonces, un ejemplo que se puede dar. Me quedaría meter suspenso. Un ejemplo que se puede dar es, ¿qué pasa si nosotros siendo servidor de DNS escuchamos un poco el tráfico? Porque no hay que configurar absolutamente nada. Ya somos nosotros. Así que, nada. Vamos a escuchar. Vamos poniendo el TCP-DAM. Escuchamos un poco lo que hay. Y ahí vemos. Básicamente, pedimos solamente 10 a SIP. Una IP random también de ahí. Y vemos que pidieron por Google. Pidieron por LibreFootball.tv. Así que hay un partido o algo. Y en otra máquina estaban viendo Netflix. Todo eso sin tocar absolutamente nada. Solamente escuchando un poco de la red. Entonces, si nos buscamos un poquito más y seguimos investigando un poco más sobre la red, vemos que nosotros éramos 10-10-05. En el 10-10-06 hay otro que tiene varios puertos abiertos, que es interesante. Pero vamos a ver lo que es Telnet. Básicamente, probamos una conexión. Se conecta. Dice Casas C3200 Login. Dije, bueno, ¿qué es Casas C3200? En mi mente pensé que era el router de la casa del señor. Que como estaba todo configurado así, no sé. Así que busqué un poco y Casas C3200 es un CMTS de DOCSIS. Y dije, perfecto. Esto nos ofrece servicios de alta velocidad. Y dije, de 10. ¿Pero qué es un CMTS? Porque yo vengo del lado de web, de desarrollo, no... De network fue más que nada de investigar ahora y leer y conocer. Entonces, CMTS es básicamente, para resumirlo muy por arriba, es el aparatito que está en la cabecera que se encarga de redireccionar todo lo que es la parte de internet y proveernos los servicios. Ahí hay un grafiquito muy básico. Entonces, si buscamos un poco más, podemos encontrar el manual de configuración del Casas C3200. Y si buscamos un poquito más, podemos ver que el usuario por default es root y la condición por default es casa. Y nosotros decimos, bueno, no va a estar configurado por default. Claramente no. Lo probamos y se loguea bien por default. Root casa, tenemos acceso. Así que... Pero decimos, bueno, está. Estamos logueados, dimos el primer paso adentro. Pero si buscamos un poco más para poder hacer cosas más grandes, necesitamos tener el modo privilegio activado. Y ahí vemos que el modo privilegio la contraseña escasa. Y de nuevo decimos, no creo que tenga activado eso. Busqué un poco más los archivos. Básicamente en la directora SD test, donde dejaron todas las cosas. Y había tres contraseñas. No voy a mentirles, estas dos eran en casa. Pero esta era la contraseña nueva que ya habían cambiado. Pero estaba vamos, pum, va a estar. Está armada también. Eres a la contraseña. Tenemos acceso ya como privilegio. ¿Qué podemos hacer? Ver los cable modem. Es básicamente lo mismo que estaba mostrando antes. Las direcciones IP, qué configuración tienen, etc. Pero ya desde el lado de CMTS y de poder modificar las diferentes variables como los planes, directamente diciendo, bueno, quiero este, quiero cambiarlo, etc. Otra cosa que se podía hacer, por ejemplo, volvemos a la parte de interceptar los paquetes. Si queremos interceptar HTTPS, nos va a devolver seguramente esto. Ya que nuestro servidor, el certificado que utilizaremos, no va a ser legal. Y decimos, bueno, está, generalmente uno va a tener que ir al navegador, cambiar la configuración, etc. Aceptarlo. Pero si seguimos viendo un poco el manual de configuración, podemos variar el certificado sea a nivel CMTS. O sea, así ejecutamos esto, generamos un certificado, malo, lo agregamos a nivel CMTS, va a decir que está todo bien, vamos a poder interceptar el tráfico tranquilamente. Obviamente que esto no lo hice por cuestiones lógicas y... porque quiero volver a Argentina. Así que, estaba mal. No, no, esto no lo hice de verdad, no. Quiero volver a casa después. Así que, básicamente, no hice nada con eso. Aparte, ir a un entorno que no se puede probar. O sea, eso es lo que está en la casa de la gente. No es un entorno de testing. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir resumiendo? Podemos cambiar los contratos, subirnos, bajarnos los medias. Con unos pequeños cambios podemos hacer ataque man in the middle. Somos el servidor DNS, entonces podemos cambiar todos los que son esos registros. Podemos decirle que en vez de Google los lleva a nuestro servidor. Y podemos dar el certificado CA para todos los modems. Pero bueno, estuve buscando y esto era en mi ciudad. Y buscando un poco más con yo en diferentes IP y eso, me di cuenta que está en 27 ciudades más. El mismo sistema, la misma vulnerabilidad, las mismas malas configuraciones, etcétera. Saqué un par de cuentas, porque no iba a entrar a los 27 uno por uno para ver cuántos usuarios había. Y saqué un redondeado de 65. Puede ser más, puede ser más, puede ser. Pero son 65.000 modems, que es un montonazo, 65.000 modems. De casas, de organizaciones, etcétera. Entonces, para ir cerrando. Sí. Conclusiones. Para la gente que está arrancando ahora en el mundo de la seguridad y eso, que como que le siga metiendo, digamos, porque no hace falta encontrar un cero de ahí o algo para exponer sistemas muy importantes. Generalmente con cosas chicas, como lo que fue SQL Injection y siguiendo una lógica y un flujo, podemos llegar a vulnerar algunas cosas. Así que es meterle y seguir un poco más la lógica esa. Después, para el lado de compañías y en sí, una cultura de EPSCOP nos puede ayudar muchísimo a esto, ya que implementando la seguridad desde el primer eslabón, desde la planificación y demás, nos podemos ahorrar un tiempo re grande después cuando este sistema está en producción y no tengamos que esperar que venga alguien y nos paune nuestro servidor. También lo que es la parte de educación, seguridad y entrenamientos ayudan muchísimo a la organización en sí, ya sea para la gente que está en desarrollo o en la parte más de IT, que va a seguir bastante para lo que es la parte de la creación del producto, sino también para las otras áreas, sea accounting, recursos humanos, etcétera. El explicar la seguridad de las empresas nos ahorra bastante dolores de cabeza después. Y el último es tratar de que nuestros sistemas sean un poquito más seguros que ayer. Sabemos que la seguridad no es algo que va a ser de un día para otro. No podemos caer a un lugar, apretar una perillita y ya tenemos 100% de seguridad. Ya con que demos pequeños pasos y que nuestro sistema hoy sea un poquito más seguro de lo que fue ayer, eso va a llevar una banda, digamos. Y nada, estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Si alguien tiene preguntas, por favor, levanta la mano. Bueno, generalmente lo que hago en esos casos es mandar un mail a los mails que encuentres. En este caso había tres mails porque tienen tres oficinas. Le digo, bueno, hola, te quería explicar, tenés esto, esto y esto. No mando un deporte tal, porque generalmente la persona que lo recibe no es el head de security. Le digo, che, tenés una vulnerabilidad acá y acá, puede hacer estas cosas. Y generalmente si eso pasa en el email a otra persona y ahí hablamos más seriamente. En este caso, nada. No me dijeron gracias, no me arreglaron nada, no me respondieron ningún mail y nada. Pero bueno, tampoco me mandaron a la policía. Así que estamos bien. ¿Y cuánto tardaste en todo el proceso de... No escucho quién habla. ¿Cuánto tardaste desde que encontraste el SQL Injection hasta todo ese recon y todo eso? Lo del SQL Injection fue un toque porque es algo muy viejo, ya. Y después esa parte del awful inclusion y demás, fue lo que tardó un poco más, quizás una semana para armar toda la charla. Y más que nada para entender un poco de lo que era la parte de networking, porque no... Estaba muy cero, digamos. O sea, cosas básicas he manejado, pero no lo que era un CMTS y todo eso. ¿Más preguntas? ¿Podrías por favor explicarme un poco más cómo funciona el Remote Shell? Sí. Nosotros tenemos nuestra máquina que se queda escuchando para generar una conexión con eso. Y básicamente lo que hacemos desde la máquina que está pauneada, generamos un bash, pero que se conecte por medio de ese IP, de ese IP y ese puerto. En este caso, reemplazamos lo que nos devolvió Encrook para poder generar eso. Y una vez dadito, tenemos la Shell como usuario de Apache, digamos. No tenemos como root y demás, pero sería básicamente como Apache y es para ir dentro de toda la parte de la escalación. ¿Cuáles fueron esas técnicas que probaste y que no funcionaron o que intentaste y dijiste, tal vez el camino sea por acá y que definitivamente hayan fallado? Y lo primero fue lo del ataque de diccionario, ya que como era un login muy simple dije, bueno, tenemos un wordlist con usuario y contraseña, probamos lo más comunes, digamos, y eso no anduvo. Después, otra parte que me estuve reneando bastante fue la parte de la conexión en sí, ya que mi lógica básicamente era, bueno, como estar tan abierto a esto, levanto con Encrook un HLTP, guardo el archivo de Weevil y ahí, hago un curl y me lo descargo y ya está. Y me tengo que ahorrar todo el lío ese de la Shell Reverse. Pero no, porque el usuario de Apache no tenía permisos para modificar ese directorio, tendría que buscar un directorio de que Apache tenga permisos y demás, pero ahí sí estuve reneando bastante porque cuando uno mandaba el GET para hacer el curl, no devolvía nada, o sea, devolvía error, 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 no te decía, no, no tenés permisos. Así que ahí sí estuve un rato largo hasta que no di cuenta de que era eso. ¿Más preguntas? ¿Estamos? Bueno, de nuevo, muchas gracias Ignacio. No, una, una. Sí, pues, tú comentas que esto lo haces como cuando estás aburrido, pero normalmente, o sea, si tú te comunicas con, en este caso, con la empresa proveedora de servicios de internet o con la persona, ¿qué resultado genera normalmente que se espera? O sea, ¿cuál sería la respuesta que normalmente ocurre? Yo, como gente que está aburrida, digamos, espero básicamente que arreglen eso, digamos, o que me digan, bueno, gracias, lo vamos a tener en cuenta, gracias, listo. Por ejemplo, el año pasado di otra charla de hacking sobre el sistema de parquímetros, y ahí fue más rápido, digamos, avisé el error, lo arreglaron, y ahí me dijeron, bueno Ignacio, muchas gracias, tal, sabemos que es algo importante para la seguridad, etc., porque ahí ya también entran en juego data de mucha gente, digamos. Pero básicamente pasa eso, avisar, que te digan, bueno, está, gracias, o lo vamos a arreglar, listo, y que se arregle eso, digamos, no dejar una vulnerabilidad abierta para que el mundo pueda estar jugando. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿cuándo hiciste todo eso, limpiaste como tu huella y eso, o como vas por precaución de que la persona a la que atacaste no le guste y te quiera meter en problemas? No, yo me excusé en la parte que está reportada. O sea, sí borré después la persistencia y demás, pero no, a nivel historial y eso, no borré las cosas. Pero no, lo que cambia para mostrar la charla, ya fue borrado y está todo bien medio. Lo que tengo atrás es bastante, digamos, riesgoso para los usuarios que están contratando ese servicio, o sea, están exponiendo todo su tráfico completamente. ¿Qué responsabilidad legal le podría reclamar a un usuario a la compañía? Porque realmente es... se basa bastante mucho en la ley que tenga cada país, pero por lo que tengo entendido, en Argentina hay una ley que se llama ley de datos personales, digamos, que básicamente ya a nivel del mail y demás datos del contrato, ahí se puede realizar una denuncia o algo de la gente. Y a nivel seguridad, creo que habrá varias leyes de privacidad y demás que dicen, bueno, no puede estar todo esto tan libre, digamos. O sea, es mi casa y me están... snifiendo en la red de mi casa, digamos. ¿Pero cómo te haces a la compañía? ¿Qué camino podría tomar un usuario? El usuario en sí, generalmente, calculo que sería defensa del consumidor y ahí asesorarse bien sobre lo que quiera hacer, pero me enfoque más en lo que... qué me podía hacer la compañía a mí, digamos. Ya que está bien, puede ir el usuario a decir, che, mira, tengo mis datos todos públicos, culpa tuya, pero también viene después la empresa y me dice, hey, entraste acá que era algo privado y no podés entrar acá. Aunque es un poco también esa lógica que se dice, bueno, está el sistema, está hackeado, entraste, y está esa analogía como que, bueno, hay una casa que está con la puerta abierta, vas a entrar a la casa con la puerta abierta y no. Pero bueno, en este caso es para reportar algo y evitar eso. que yo hice esto y lo repartí y lo hice. Pero lo mejor alguien entró hace un año atrás y estaba haciendo jugo, digamos, con todas las cosas de los datos de la gente. A lo mejor el test 4 era otro actor diferente a otra gente. Disculpa, mi español es un poco no muy bien, pero... ¿Speak English? Sí. Sí. Yo entiendo mejor... Pero, ¿cómo hiciste el bimfile? El bimfile, por ejemplo, es tu home router, usaste una interfaz serial para obtener el bimfile, ¿no? ¿Y usaste el Hex Editor para ver las stringas, el administrador y el contraseñor? ¿Es eso como hiciste? Sí, bueno, el sistema, cuando crearon el bimfile, ¿es un inglés español? No, ¿es un inglés español? Eh... ¿En inglés? Está. Bueno. I read a few scripts about it, and when they create the new bimfile for the new configuration, they use a template with different data, and then they use a doxis, the program doxis, to create, to generate that bimfile. But, also, when they create them, they create another text file with the template. So... You can find the variables there. But also, if you have the bimfile, if you execute the doxis, you can do the reverse stuff, and check the strings in the bimfile. Oh, it's the tools... So you use tools applied with the router? Yeah. A router has tools? Yeah, doxis tool. Well, when... Ta. Jajajajaja Preguntas? No. Tenemos las últimas dos. Y ya saben que los speakers están... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Te quería consultar. Digamos que vos, muy chévere, hay entornos simulados, uno puede también simular todo eso. Pero digamos que yo también he estado pensando Hay muchos ISPs, todos son vulnerables Pues esos routers están de patas abiertas a nivel mundial Pero ¿cuál sería tu aporte al hallar esto y que tú estabas aburrido Incluso puedes hacer algún tema de concientización que estás hablando ahorita Que sería muy bueno porque a nivel de los ISPs Vamos a estar vulnerables siempre, ¿cierto? Porque digamos que hay prioridad en algunas organizaciones Y sabemos que el ISP no es la prioridad del tema de ciberseguridad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sentar también cabeza a los usuarios a que tomemos medidas? Así sea, no sé, un dispositivo pequeño que pueda filtrar todo el tráfico que llega Desde el router hacia la conexión interna ¿Cómo podrías tú, de cara a que ya conoces esas prechas de seguridad En torno a los temas de los ISPs y poder contribuir, aunque suene muy idealista No, no A mejorar la seguridad de cara al usuario Ya que de cara al negocio puede que no sea la prioridad No, no, está bueno Sí, a nivel seguridad, por ejemplo, yo individualmente lo que hago es siempre tener un VPN activado Para poder conectarme y demás Pero eso es más que nada para nosotros que tenemos conocimiento sobre esa herramienta A mi abuela que tiene un kiosco No le puedo ir a explicar lo que es una VPN O sea, le puedo explicar, pero de ahí de que lo use y que lo entienda va a ser complicado Uno generalmente cuando contrata los servicios Da por entendido de que nuestra data, nuestra información no va a ser vulnerable O generalmente uno no lee las letras chicas Pero con una parte de concientizando a la gente de los diferentes problemas que puede llegar a tener esto Ya sea a nivel ISP o a nivel aplicativo normal Como vemos que la gente usa Facebook y demás contraseñas hoy en día Que no se dejan la misma contraseña para todos los sistemas y demás Una concientización de esas creo que serviría bastante Y también, no quiero usar la palabra perseguir Pero perseguir a los ISP y demás cosas Para que sepamos que esa data no va a ser vulnerable siempre, digamos Y que lo bueno sería que haya como un ente No sé si existe algún ente que regule básicamente eso En Argentina había como una parte del ministerio que vos reportabas ahí las vulnerabilidades Y ellos se encargaban de todo el trafondo, digamos Pero sabemos generalmente eso nos lleva siempre a cabo el 100% Bueno, ¿cómo está? Yo soy más bien de la corriente del pensamiento de que Las empresas no cogen conciencia de las vulnerabilidades hasta cuando no sufren las consecuencias No considera usted que hace un efecto contrario a bien social Indicando las vulnerabilidades En vez de que sufran las empresas las consecuencias de no tener su programa de ciberseguridad en orden ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? No sé si lo entienden ni el todo No sé si lo entienden ni el todo Pero... No lo entienden ni el todo Las empresas no van a invertir en seguridad hasta que le pase algo No van a tener conciencia si no sufren las consecuencias de ser hackeados Entonces al haber personas como tú que regalan la vulnerabilidad ¿No crees que haces el efecto contrario al que buscas? Está, perfecto ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Está, ahora sí, ahora sí No, básicamente la charla está enfocada también un poco para la gente como yo Que es desarrolladora o que como gente como ustedes también Que a lo mejor algunos están en posiciones de GEAD o demás De darnos cuenta de que esto nos puede pasar Y no llegar al punto a esperar que nos pase eso para recién empezar a preocuparnos por la seguridad Básicamente es como un poco la idea también de lo que son los sistemas open source Son libres, podemos ver todo el código Podemos tener vulnerabilidades Pero también tenemos gente atrás que vio esa vulnerabilidad y la aficció antes que se pueda ejecutar Así que la idea es un poco eso de la charla También es un poco el disclaimer de que no anden hackeando cosas por aburrimiento Eso, perfecto Muchas gracias Ignacio Gracias Gracias Gracias